En la cobertura tenemos ya 87% de la población ha sido cubierta. Esta es la población elegible en su momento, que es la población adulta mayor de 18 y posteriormente se han incorporado, como se sabe, las personas de 12 a 17 con comorbilidades y de 15 a 17 años. Aquí en algunas entidades federativas hemos tenido muy buen progreso, en especial destaco Chiapas. En esta diapositiva todavía aparece con el 61%, en realidad ya está en 65% y esto ha sido un trabajo muy minucioso de ir comunidad por comunidad ofreciendo la vacuna a cada rincón del país. Lo estamos haciendo para todo el país, pero hemos tenido un avance acelerado en estos par de semanas recientes, particularmente en Chiapas. Y 185 millones de dosis, casi 186 han sido recibidas. Seguramente terminaremos el año con 200 millones de dosis ya recibidas. Y la última nos muestra el calendario, que como hemos estado mencionando, Pfizer está en un abastecimiento de casi dos millones de dosis por semana y lo mismo AstraZeneca, tenemos una liberación de la vacuna que se envasa en México en cantidades importantes. Seis millones de dosis de vacunas estarán siendo recibidas en esta semana. Y la última es un recordatorio. Cuando anunciamos la dosis de refuerzo, indicamos que no se necesitaría registro previo. Sin embargo, hemos identificado que es conveniente tener registro previo. La razón fundamental es para facilitar los procesos de registro. En personas adultas mayores, no queremos que estén mucho tiempo en espera en los centros de vacunación. Entonces, si ya llegan con su papeleta de vacunación, que será válida como comprobante de vacunación, ya es mucho más fácil, solamente se agrega el lote y la fecha y ya tienen su comprobante. Entonces, es importante que se registre en la mecánica. La mecánica es muy simple y es, como lo hemos comentado, en el portal Mi Vacuna. Solo se requieren algunos datos básicos, la CURP, la fecha de la última dosis y datos del domicilio.